Hoy hablaremos de cervecería centroamericana, que pasó de ser una empresa pequeña a convertirse en una de las empresas más conocidas en Guatemala, y ahí por el siglo XIX en dicho país estaba experimentando varios cambios, políticos y económicos, mientras tanto en aquella época, dos hermanos conocidos como Mariano y Rafael Castillo Córdoba, iniciaron un proyecto muy pero que muy ambicioso, y como ya te podrás imaginar, nos referimos a la creación de cervecería centroamericana en el año 1886, pero no sería tiempo después en la que nacería uno de sus productos estrella, y claro estamos hablando de la cerveza gallo, misma que la llevaría a ser reconocida a nivel nacional e internacional, y poco se podrían imaginar aquellos dos hermanos, en lo que se convertiría hoy en día aquel proyecto que sin duda fue el principio de un duro camino para la empresa, ya que en su momento tuvieron que enfrentarse a diversas crisis, que no estaban bajo su control, como terremotos, guerras y otros acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia de Guatemala pero que sin embargo han logrado superar todos los obstáculos, y con ello han dejado muy claro que seguirán innovando y mejorando sus productos y servicios, sin importar los nuevos retos, que de seguro vendrán en un futuro, pero esto no sería posible sin las ganas y perseverancia del equipo de esta empresa que llevarían a la marca a lo más alto de la industria cervecera en Guatemala, y como suele pasar con todas las empresas en sus inicios, tendrán poca cuota de mercado, pero como ya te podrás imaginar poco a poco cervecería centroamericana, fue haciéndose un espacio en el mercado, al principio de una forma silenciosa, y con el tiempo se fue reconociendo cada vez más la calidad de sus productos, y si bien es cierto que por aquella época ya existían varias empresas dedicadas a la creación de cerveza, y la mayoría lo hacía de una manera artesanal, pero con el tiempo esta manera de producción de cerveza, generaría problemas para satisfacer la demanda y con la creciente población, este producto sería cada vez más demandada, es por esa razón que los directivos de esta empresa supieron ver las nuevas tendencias y aunque las primeras instalaciones de la empresa estuvieron ubicados en diferentes edificios del casco urbano de la ciudad de Guatemala, pero no fue hasta que la empresa empezó a crecer y a su vez esto los obligó a buscar nuevas y más amplias instalaciones, es así que tiempo después deciden adquirir la finca El Zapote, en donde instalaron la cervecería centroamericana y en donde actualmente mantienen sus operaciones, y desde entonces no han dejado de innovar e implementar mejoras continuas, y pues esta estrategia de implementar una mejora contigua a nivel empresarial, nos referimos a la capacidad de obtener la mayor calidad posible de los productos, servicios y procesos de la empresa, por esa razón no es de esperarse que esta empresa fuese reconocida con diversas certificaciones por la excelente calidad de sus productos, pero también ha obtenido diferentes premios como medallas de oro y premios a nivel internacional, todo esto gracias a su fructífero departamento dedicado exclusivamente a la mejora continua, y a lo mejor esto te parezca una barbaridad, pero piensa que la gran mayoría de empresas disponen de un departamento dedicada a dicha actividad, ya que esto le supone una gran ventaja competitiva, a cervecería centroamericana, esto resulta muy útil porque en el mercado existen empresas del mismo sector que están hambrientos por quitarle una porción del mercado, pero como dijimos antes esta empresa se ha encargado de blindar las puertas del negocio, implementando nuevos y modernos equipos, pero no solamente en equipo sino que también hablamos de una implementación total en todas las áreas de la empresa, que sin duda esto se traduce a la reducción de costes y tiempo, que son dos de los factores básicos en cualquier estrategia de mejora continua, y un claro ejemplo de esta estrategia fue en el año 1957 cuando se inauguró una nueva embopelladora capaz de llenar y envasar hasta 550 botellas por minuto, esto por aquel entonces era lo más novedoso y moderno, pero no se quedarían solamente con eso, porque tiempo después se aprobaron, 41 proyectos de ingeniería civil, compra de maquinaria y equipo para modernizar el envasado y el empaquetado y almacenamiento de cerveza, dejando muy en claro su estrategia empresarial, que sin duda es una de sus mayores fortalezas, por otro lado en la década de los 70 se crea el famoso eslogan y característico de la empresa, que es creemos, confiamos e invertimos en Guatemala, y vaya que no están muy desencaminados, debido a que es una frase que se han encargado de materializar, porque sin esta empresa quizá muchos guatemaltecos no tendrían una oportunidad de trabajo, quizá la tasa de desempleo sería mayor, y obviamente esta empresa no puede estar contratando a todos, simplemente contrata al personal necesario para que siga creciendo y brindando nuevas oportunidades, además esta empresa ha demostrado ser muy competitiva y no solamente en el ámbito empresarial sino que también, se han enfocado en otorgar una remuneración económica justa ya que, saben que es importante para que todos sus colaboradores se sientan motivados para dar lo mejor de si en el trabajo, por esa razón en el año 1927, la empresa decide otorgar un aguinaldo a sus colaboradores, lo que la convierte en la primera empresa de Guatemala en hacerlo, y claro no es la única manera de motivar a un colaborador, pero no deja de ser una de las mejores opciones, y aunque te parezca una locura esto del aguinaldo por aquel entonces, aún no se había legislado, demostrando así el interés de la empresa para con sus colaboradores, y por si esto fuera poco, la empresa se ha preocupado por crear un ambiente positivo en el lugar de trabajo, logrando así una atmósfera de entusiasmo y motivación para los colaboradores, quienes se encargan de mejorar el rendimiento de la organización, todo esto lo han logrado a través de ambientes recreativos, comedores, gimnasios y un servicio de odontología, con esto logran que todos se sientan como en familia y a su vez la eficacia aumenta naturalmente y gracias al buen trabajo de todo el equipo, logran en los años 80 expandirse a nivel nacional y posteriormente a otros países, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Además cervecería centroamericana cuenta con 12 marcas de cerveza y más de 89 mil puntos de venta en toda la república de Guatemala, pero de seguro te preguntarás como logran que sus productos lleguen a todo el país, pues bien esto es gracias a que todo lo producido llega, a través de grandes centros de distribución, que se ubican en los diferentes departamentos del país, estableciendo así una amplia red de servicios, y gracias a todo esto es que hoy puedes disfrutar de una grandiosa cerveza gallo, sin importar en que parte del país estés, es así que adquirir este producto es relativamente fácil, por otro lado desde principios del siglo XX cervecería centroamericana era ya considerada una de las empresas más importantes del país, y conforme pasaban los años las mejoras se fueron dando, pero no fue hasta la llegada del siglo XXI en la que se darían los mayores cambios y la implementación de la más alta tecnología para la producción de cerveza y si bien es cierto que la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso supondrían un cambio radical en el producto, pero nada más alejado de la realidad debido a que los procedimientos en esencia son los mismos de la época de Don Mariano y Rafael Castillo Córdoba, lo que realmente ha cambiado es la forma y los equipos, conservando así el espíritu que los hermanos Castillo Córdoba tanto se esforzaron en mantener y que aún continúan hoy en día, además han creado estrategias publicitarias muy elaboradas, con la finalidad de incrementar las ventas de sus productos, valiéndose de diferentes medios y así poder llegar a un público objetivo más específico, con esto logran obtener una segmentación de mercado más pero que más eficiente, además han estado implementando una estrategia de marketing de influencers, y básicamente estas personas se encuentran en las redes sociales, como en Instagram, Facebook, Youtube, o cualquier otra red social que te puedas imaginar, y esto lo hacen porque saben que más de la mitad de la audiencia de los influencers confían o se dejan aconsejar por las opiniones y reseñas que los creadores comentan en las plataformas como Youtube, Instagram entre otras redes sociales. Un claro ejemplo de esta estrategia la encontramos con el creador de contenido conocido como Chegencio que ha tenido colaboraciones o patrocinios con dicha empresa, bueno lo siguiente voy a decir que me lo estoy inventando, ya que si vemos los vídeos de esta persona nos damos cuenta que casi siempre, se toma una cerveza gallo, con esto te pregunto, esta persona lo hace porque le gusta, o porque le han pagado, en lo personal creo que son por las dos cosas, pero bueno esto parece que no, pero sin darte cuenta estas viendo publicidad sin que nadie te obligue, por lo cual esta estrategia a nivel empresarial resulta muy útil, debido a que nos ofrece grandes ventajas, ya por el simple hecho de poder promocionar algún producto o servicio de cervecería centroamericana, de una manera tan creativa, es un logro muy importante para la empresa, además que la publicidad interactúa de forma natural con la audiencia, y a su vez aportando valiosa información de interés que impacta de manera orgánica en sus seguidores, esto nos hace pensar que no solamente están dispuestos a innovar en equipos, maquinaria, sino que también están al tanto de las nuevas tendencias de marketing y así podríamos seguir hablando de una serie de ventajas, por otro lado Guillermo Castillo, CEO de cervecería centroamericana, afirmó que se sienten muy orgulloso del legado que dejaron los fundadores de la empresa, Mariano y Rafael Castillo Córdoba, y de su marca emblemática, la cerveza gallo, que se ha convertido en un icono nacional y orgullo de los guatemaltecos, con esto queda claro que no hay nada imposible, solo mentes limitadas, y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben dejen su poderoso like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de los nuevos videos que subo, recuerda dejar tu valioso comentario, comparte el video, también te recomiendo que me sigas en instagram como todo en Ronaldo Álvarez, que muy pronto estaré creando contenido de alto valor, para esa red social y que probablemente te pueda interesar, pero también para aquellos que quieran ser saludados en mis videos, podrás enviarme una captura de pantalla a mi instagram, estando suscrito al canal y con la campanita activada, es así que en el próximo video serás saludado, dicho esto nos vemos hasta un próximo video.